...que cento en lo que ya no era con etara. Buenas tardes a todos y todos, soy Susana Agustero, directora del Centro Cultural Loqueno. Es un placer darles la bienvenida a esta inauguración del Festival Interactur, que durante las dos primeras semanas convertirá Donosti en la ciudad de las palabras. Tenemos hoy con nosotros a una de las escritoras más importantes de la literatura española actual, Almudena Grandes, que presenta su nueva novela Los pacientes del doctor García, cuarta entrega de su ambicioso proyecto literario Episodios de una guerra interminable. Para poder estar con ella, tenemos también el placer de contar con Eva Monente, periodista de la cadena SER de San Sebastián. La actividad de hoy se inscribe dentro del ciclo novela e historia, con el que el Interactur quiere abordar las relaciones entre ambas, de las manos de relevantes escritores y escritoras en cuyas obras sea especialmente relevante esta conexión. Les pido un aplauso para dar la bienvenida a nuestros dos invitados. Gracias. Gracias. Hola a la chateón y a Ogieto Arría, la novela de la que se identificó Los pacientes del doctor García, y por lo que es venera. La verdad es que es un auténtico placer presentarles hoy esta cuarta entrega de los episodios de una guerra interminable, que nos llega en forma de novela de 768 páginas, con más de 200 protagonistas. Los pacientes del doctor García es un thriller, es una novela de espías, es la historia de tres impostores, como llega a decir en un momento dado uno de los protagonistas del hilo. El hilo argumental es la red que se organizó en la España franquista para conseguir que criminales de guerra nazis evitaran ser detenidos y procesados por los gobiernos aliados. Una vez que además propició un cambio, un traslado, un refugio, no solo en España, en la España de Franco, sino también en otros países de Sudamérica. Cuenta la historia de dos republicanos, un médico y un diplomático, que van a conseguir infiltrarse en esa red y que mientras van a ayudar y van a permitir que personajes de oscuro pasado puedan encontrar un refugio aquí y más allá de nuestras fronteras, van a enviar detallados informes también a los gobiernos aliados, y especialmente a Estados Unidos, con el objetivo de conseguir que Franco caiga de poder. Alcudera Valdes, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias, Eva. Decíamos que es una novela de espías, pero es también una historia de amistad, y es también una historia de un fracaso, de frustración por el papel que jugaron los aliados durante el franquismo, que era la última esperanza de la República. Bueno, en primer lugar, voy a dar las gracias a todos ustedes, siempre es emocionante hablar al mundo de la intervención de la gente, y quiero pedir perdón, aunque no me van a oír, pero a la gente que se ha quedado fuera, pues me encantaría que estuvieran aquí, y muchas gracias por venir. Y ahora ya hablamos, muchísimas gracias a ti también, muchísimas gracias a Líder Actu, que es la segunda vez que me invita a encontrarme con mis lectores de unas tierras. Y ahora, respondiendo a tu pregunta, Los pacientes de la autografía es una novela difícil de clasificar genéricamente, esto le pasa a todas las novelas de la serie, pero para mí no es un problema eso, es efectivamente una historia de espías. Y la culpa la tengo yo, porque cuando la estaba escribiendo me decían, ¿qué estás escribiendo? Y yo decía, una novela de espías. Y la gente decía, oh, como, qué cosa más rara, ¿no? También es una novela política, todas las novelas de esta serie lo son. Es una novela sobre la vida cotidiana, en la posguerra, esta vez no solo de Madrid, también en Berlín, por ejemplo. Y efectivamente, es una novela sobre la amistad y sobre la identidad. Una historia de supervivientes, una vez más. A mí me gustan los supervivientes. De todas las tipologías clásicas de personajes de la literatura, ¿no? La mujer fatal, el héroe anónimo, tal, no sé qué. Mis favoritos son los supervivientes, porque yo creo que no hay ninguna hazaña más digna, más admirable que sobrevivir. Y entonces, pues esta es una historia también de supervivientes, de cómo un médico joven, muy joven, el Dr. García, el protagonista principal de este libro, donde hay muchos protagonistas y muchos personajes, el Dr. García es un hombre muy joven cuando empieza la guerra civil, es un estudiante en prácticas, que está haciendo sus prácticas en un hospital de Madrid, en el año 36, en el año 39 ya se ha convertido en un cirujano experto, con los tres años de guerra convierten en un cirujano experto a cualquiera. Y es un hombre que tiene muchas cosas cuando acaba la guerra y tiene que renunciar a todas para sobrevivir. Tiene una vocación a la que tiene que renunciar, tiene una profesión, tiene un puesto de trabajo, tiene una casa, tiene una extraña familia, tiene un proyecto de vida y para conseguir seguir adelante tiene que renunciar a todo eso. Es una novela también sobre la identidad. Y como tú has dicho, claro, pues es una novela sobre un fracaso. Todas estas novelas, en los episodios de Una vez Interminable, que es este proyecto en el que pretendo recorrer 25 años de la guerra española, del 39 al 64, desde el punto de vista de la gente que dijo que no, desde el punto de vista de la gente que siguió luchando contra la dictadura, con las armas que estaban a su alcance, porque hay muchas resistencias, va a haber muchas resistencias en estas novelas, unas armadas, otras no. Bueno, pues en definitiva, pues es la crónica de un fracaso. Yo cuando empecé a escribir estas novelas me di cuenta de que tenía un problema y es que son seis novelas y en final feliz. Y eso para un novelista es fastidiado, porque a nosotros también nos gustan los finales felices, aunque tengan poco prestigio, ¿no? Y bueno, y aquí pues no, nunca es posible del todo. Es verdad que en esta novela la sensación de fracaso es más acentuada porque mis personajes son más ambiciosos, porque llegan más arriba. En las tres bodas de Manolita, Manolita pasaba a la clandestinidad porque quería hacer que funcionara una multicopista. La multicopista no funcionaba. Esa multicopista era mucho más que una máquina, o sea, metafóricamente implicaba más cosas, pero no dejaba de ser una multicopista. Aquí los protagonistas, estos dos amigos, pues llegan a infiltrarse en una red, tienen una ambición enorme, ¿no? Es como dar a conocer al mundo un escándalo que puede cambiar y no lo consiguen porque los aliados miran hacia otro lado y por lo tanto la sensación de fracaso es más fuerte. No son ni más ni menos ni fracasados que Manolita, pero da la sensación de que fracasan más. Hablado del doctor García, otro de los grandes protagonistas de esta novela, es Manuel Arroyo. Manuel Arroyo, sí. Manuel Arroyo es el amigo del doctor García, ¿no? Y es un personaje que es interesante también porque cuando ellos se conocen son parecidos, digamos, son personas, son dos chicos más o menos de la misma edad y aparentemente de estos que si los ves en un restaurante dices, ah, mira, son parecidos. Pero sin embargo tienen una historia muy distinta. El doctor García es un madrileño burgués republicano, nieto de un comisario de policía republicano, que se gana la vida porque aparte de ser comisario de policía escribe dramas históricos y además detrás de cuples, que es con lo que más dinero gana, aunque no las firma con su nombre. O sea, que digamos que es como de una familia no rica, pero sí de clase media bien situado. Y en cambio, Manuel Arroyo es un niño pobre de un pueblo pobre, de una comarca pobre. Él nace en Robles de la Tiana, en un pueblo de León, en una familia con muchos hijos y tiene la suerte de vivir muy cerca de Villavrino. Manuel Arroyo es de donde es y se llama, como se llama, porque yo tuve la suerte de que Eduardo Arroyo, el personaje, el pintor, Manuel lleva el apellido Arroyo en homenaje a Eduardo que fue el que me invitó allí. Bueno, pues me invitó a un festival que hacían en Robles de la Tiana, en verano en Robles de la Tiana, una cosa muy bonita de música y de literatura y eso está muy cerca de Villavrino. Y en Villavrino, que es un pueblo minero de la cuenca de las minas leonesas, de estos mineros leoneses que protestaron en el 2012 y llegaron hasta Madrid en una marcha, pues en Villavrino hay un colegio que cuando a mí me enseñaron el colegio dije yo te voy a escribir algo sobre este colegio. Un colegio que se llama, el colegio Sierra Pambley, que lo fundó un señor muy rico de allí, institucionista, republicano, un filántropo republicano, que dejó su legado, su dinero, lo invirtió en la creación de un colegio que a mí me pareció maravilloso, como casi toda la institución de libre enseñanza, me parece maravillosa, pero por una razón, y es que a los niños que tenían capacidad académica, o que tenían posibilidad de hacer bachiller y de las universidades, educaban. Pero a los que no podían, porque eran hijos únicos, porque tenían que cuidar de sus abuelos, por lo que fuera, les daban, estamos hablando de finales del XIX y de principios del XX, una formación profesional cuando no existía el concepto de formación profesional. O sea, les enseñaban los oficios mejores de la economía de la zona, para que en vez de ser mineros fueran capataces de la mina, para que en vez de ser pastores fueran capataces de un... para que en vez de ser braceros pudieran llevar una explotación a la escuela. Entonces a mí me encantó esa historia, me encantó ese colegio, y entonces es un homenaje también al colegio de Sierra Pazley, el profesor de Manolo, que es un producto típico de la institución libre de enseñanza, pues un niño que estudia con becas, un niño inteligente, que estudia con becas y con becas y con becas, y que luego, bajo la protección de Pablo Azcala, de un personaje real, que un filántropo republicano, un diplomático republicano, también leonés muy vinculado a la familia Sierra Pazley, pues llega a hacer una carrera, trabaja en la Sociedad de Naciones de Ginebra, trabaja en la Embajada de España en Londres, y en el año 37, el presidente Nery, al que conoce desde que es pequeño, porque es uno de los patrones de su colegio, le encarga una misión, y le convierte en algo así, como en un agente secreto, bueno, en un, sí, en un agente del gobierno, digamos, y ahí empieza su carrera de espía, Manolo es el verdadero espía de los protagonistas de esta novela. No vamos a hablar de los 200, porque estaríamos ahí hasta una niña, pero sí quiero al menos hablar de un personaje femenino, que además es un personaje real, y es Clara Stauffer, que precisamente creo que tú al conocer la obra de milagros de esta mujer es cuando te decides a escribir sobre esto. Clara fue el motor de esta novela, o sea, Clara es lo que a mí me ha empujado a escribir esta novela. Yo descubrí a Clara en 2006, y me acuerdo perfectamente, porque era el libro donde la encontré, acabo de salir a la calle, en una época en la que yo leía sobre franquismo y cualquier cosa, o sea, franquismo y cocina, franquismo y filateria, o lo que fuera, porque me interesaba mucho, porque estaba muy enganchada, porque solo leía cosas de historia contemporánea de España, ¿no? Y entonces encontré un libro en la mesa de novela desde un VIPS, o sea, es que me acuerdo de todo, que se llamaba La guarida del lobo, sobre nazis y el franquismo y los nazis. Y al llegar a casa, mirando las fotos, porque yo soy como todos, entonces, también si hay fotos, miro las fotos, encontré con Clara Stauffer, la foto de una señora singular, en bañador, con una copa en la mano, y, bueno, lo que más me impresionó de ella al principio fue la dirección de su casa, porque Clara del día era el número 14 de la calle Galileo, y la calle Galileo es una calle de Arguelles en Madrid, pero muy, muy, muy transitada, es curioso eso, porque en cualquier calle paralela me había impresionado menos, pero en la calle Galileo, que no es muy larga, hay un teatro, hay una sala de conciertos, que es una sala de conciertos que lleva 30 años funcionando, que es imposible vivir en Madrid y no haber ido a esa sala, es prácticamente imposible, y hay un centro del ayuntamiento, un centro como este, donde todos los niños de los colegios de chambería hacen las fiestas de fin de curso, los conciertos de fin de curso, las fiestas de Navidad y tal, o sea, he habido muchísimo a la calle Galileo, me impresionó mucho haber pasado tantas veces delante de una casa donde estaba pasando esto, y luego me impresionó la historia de Clara, Clara es una mujer extraordinaria, y para un novelista era un regalo, era un regalo, porque ella está llena de facetas, no es una mujer fácil de resumir, ni... Ella nació en Madrid en 1904, hija de padres alemanes, pero no eran dos padres cualesquiera, alemanes. El padre era el maestro cervecero, eso que está tan de moda ahora, de la fábrica de MAU, de la calle Amaniel, y la madre era una aloebe, de los aloebe, de las tiendas aloebe, de los aloebe. O sea, que ella nació como en el cogollo del poder económico alemán, se crió en la alta sociedad madrileña, se fue a estudiar a Alemania, se hizo nazi, se enamoró de Hitler en Alemania, y volvió a España cuando se proclamó la república, para hacer una carrera muy muy brillante, en dos aspectos, aprovechando la libertad que la república era considerada a las mujeres. Ella hizo una gran carrera en el deporte profesional de alta competición español, que era así, en los años 30, o sea, que había seis, y una era ella, ¿no? Ella fue campeona de España de natación, campeona de España de esquí, ganó la travesía de la laguna de Peñalara, con un tiempo tan bueno, que le hicieron una foto que fue portada del ABC, que es esa foto de ella en Bañador, que cuando la ves nunca más, nunca más olvidas a Clara Stanzer en tu vida, y fue muy muy, era atleta y fue muy famosa en ese ámbito, ¿no? Al mismo tiempo, hizo una carrera brillantísima política, porque con su amiga Pilar Primo de Rivera fundó la sección femenina, Clara fue una de las fundadoras de la sección femenina, y se ocupó de la presa y propaganda de la sección femenina, desde los años 30 hasta los 60, lo cual quiere decir que muchas imágenes, eslóganes, detalles que las mujeres españolas de mi edad y mayores que yo tenemos en la cabeza, salieron de la imaginación de Clara Stanzer. Es curioso esto, yo digo esto porque una cosa que me impresionó mucho cuando empecé a estudiar a Clara fue que cuando los suyos ganaron la guerra, lo primero que hicieron Pilar y ella fue privar a las mujeres españolas de las condiciones que a ellas las habían permitido ser lo que eran. O sea, acabaron con las libertades de las mujeres españolas, ellas, que habían fundado partidos, que habían ganado campeonatos, por poner un ejemplo, el deporte de alta competición en España en el 39 se interrumpe y solo vuelve a haber deporte de alta competición femenina en el 61. Luego hay un detalle que es muy tonto pero que a mí me parece potente que es que Clara que se había hecho fotos en bañador para ser portada a los periódicos es de la organización que le pone pololos a las niñas para que no se le vean las bravas cuando hacen gimnasia en el colegio. O sea, es una contradicción enorme, ¿no? Claro, ella estaba en una posición ideal sobre todo porque ella ya había servido de enlace entre el gobierno de Burgos y el Tercer Reich durante la guerra. Había acompañado al general Wilber y otros generales que habían ido a tratar de la compra de armamento con Hitler. Con Hitler que eran encargados, no Hitler. Se trataba con Hitler porque en contra de lo que se decía los alemanes no regalaron el armamento. Los italianos sí, fueron más desprendidos pero los alemanes lo cobraron en todo. En Guelframio, en materias primas sobre todo. Y ella estuvo en esas negociaciones de tal manera que cuando acaba la guerra está en la posición ideal para hacer lo que hizo que fue montar una red que permitió eludir a la justicia aliada a cerca de mil nazis. Ella, a veces me dicen no porque tenía la protección del Estado franquista pero en realidad ella era el Estado franquista. O sea, ella estaba en la cúpula de una organización del Movimiento Nacional porque la sección femenina formaba parte del Movimiento Nacional. O sea, que en realidad ella no necesitaba protección porque estaba allí ya. Ella lo hizo, consiguió hacer lo que hizo gracias a la ayuda de la Iglesia Católica que eso fue fundamental para ella porque tenía una red de párrocos que le facilitaban certificados de bautismo con nombre falso para hacer pasaportes auténticos. en España aunque había registro civil desde el siglo XIX la gente no usaba mucho el registro civil entonces lo normal era bautizar a los niños y guardar la partida de bautismo que te daban en la Iglesia y tú con eso podías hacer pasaportes trámites casantes o sea no hacía falta más que la partida de bautismo y ella tenía una red muy organizada y luego también claro Clara tuvo tanto éxito porque realmente tuvo mucho éxito o sea su red fue tremendamente eficaz porque tenía un punto de llegada en Argentina General Perón en su primera presidencia interpretó muy bien la guerra fría se dio cuenta de que los nazis habían ganado la posguerra aunque hubieran perdido la guerra y bueno y se dio cuenta de que los malos de hoy digamos iban a ser los buenos de mañana y a él le iban a venir muy bien para desarrollar Argentina entonces a partir de 1947 entraron nazis buscados por la justicia en Argentina a centenares todos con pasaporte español pero lo fascinante de Clara es que aunque Clara trabajaba para el mal porque los criminales de guerra del tercer rey son el mal incluso más específicamente son la quinta esencia del mal sin embargo ella era una mujer que eso es lo que me sorprendió a mi más enormemente abnegada sacrificada a ella todo esto le costó dinero cuando tanto tanto nazi y tanto franquista ganaron dinero con todo esto ella ella a ella esto le costó dinero tenía la casa llena de armarios con ropa de hombre de todos los tamaños con zapatos de todos los números los refugios iban a su casa de día y de noche los acogían todos tienen una relación como maternal con ellos eso es lo que a mí me sorprendió esa especie de contraste entre su abnegación su dedicación su compromiso que son valores que yo admiro con la causa del mal no eso la convertía en un personaje extraño y yo creo que para que un malo en una novela de miedo de verdad o en una película de miedo de verdad tiene que tener luces porque los malos malos requetemalos no dan miedo pero son caricaturas no hay nadie que sean malos no hay nadie en la vida real que es así todos sabemos que los que matan a sus mujeres tienen perros y los pasean y sí y los secuestradores quieren mucho a su madre o sea los monstruos en el mundo real tienen que tener luces y a Clara yo no le he tenido que poner las luces porque las traía ella de fábrica por eso digo que es un regalo para un novelista el personaje y Clara es la que me pongo a mí es que es la red oye Clara que dices ella era el régimen franquista actuaba además tenía toda esa red en la calle Galileo 14 pero era una red clandestina jamás fue reconocida no, claro no fue claro fue herméticamente clandestina en el sentido de que quienes sabían lo que tenían que saber lo sabían pero no había ningún documento en ningún momento hay ningún documento solamente hay una excepción que es ahora la voy a contar pero en España Clara jamás publicó nada de su obra ni de su trabajo ni nada claro o sea eso pasó totalmente desapercibido y por supuesto el Estado franquista jamás reconoció ninguna relación con Clara hubo una excepción que yo la cuento en el libro de un periodista británico que en 1948 él había nacido un periodista que había nacido en Hamburgo y que hablaba alemán como un nativo y en 1948 este hombre se presenta en Galileo XIV hablando en alemán la portera que estaba muy acostumbrada ya le dijo a qué piso tenía que ir esa portera ya pasaba ya tenía un tráfico de alemanes allí tremendo un hombre que llega a la casa de Stauffer se presenta y se presenta como un refugio alemán que le han dado el nombre de Clara Clara en Centro Europa era una leyenda o sea entre las asociaciones de antiguos nazis había algunas que tienen nombres que parecen chistes había una que se llamaba España no del tot o sea España o muerte y en esos ámbitos ella era una leyenda entonces este señor entró y cuando ya estaba dentro y cuando ya estaba hablando con el secretario de Clara dijo quién era dijo que era un periodista británico que quería entrevistarla para el Daily Express y Clara que ahí fue valiente porque ella era valiente le recibió y esa es la única esa entrevista es el único testimonio que existe que yo haya sabido que yo haya sido capaz de encontrar en la que Clara habla de su propio trabajo pero en el resto no hay nada o sea ella no publica nada el Estado no reconoce nada afortunadamente pero que tenía las manos libres y sí fundó en Argentina afortunadamente para mí desgraciadamente para la justicia universal pero afortunadamente para mí pero fundó un organismo oficial para recoger a esta gente ¿no? el servicio de acogida de refugiados europeos esto lo fundaron seis ex-nazis y colaboracionistas que todos habían pasado por Madrid todos eran amigos de Clara todos habían entrado con pasaporte español todos estaban muy vinculados con Madrid bueno con Madrid no con España ¿no? habían vivido en Madrid pero ahí estaban vinculados con España franco entonces el SARE sí tuvo archivos y esos archivos sí existen y se han podido investigar de tal forma que gracias a los investigadores argentinos yo he podido reconstruir muchos viajes que de España a Argentina no tengo más no he podido probarlos pero en cambio de Argentina a España se pueden reconstruir porque allí sí que hay pues eso documentación de quiénes llegaron de cómo llegaron de con qué pasaporte de lo que contaron de dónde venían y entonces la verdad es que ha sido muy complicada esta novela desde el punto de vista de la documentación pero pero si en Argentina habría sido imposible imposible de escribir ¿no? hay dos momentos bastante amargos en este libro cuando Manolo nuestro espía diplomático está en Argentina y recibe la noticia de que nadie va a hacer nada porque Franco salte del poder y le responde al delegado estadounidense y tanto que ha cambiado el mundo ahora miráis a vuestros enemigos invertís millones de dólares en Italia y Alemania los habéis convertido en países democráticos les habéis devuelto su independencia su orgullo y su dignidad pero los españoles no merecemos tanto no merecemos nada aunque fuimos los únicos que luchamos contra el fascismo sí es verdad y hay otro momento en España en este caso que otra de las personajes que bueno que bien te hable de la novela de Bacho en el que otro de los personajes que en este caso es Rita dice ¿a cuánta gente más tiene que matar? ¿a cuántos asesinos más tiene que proteger en referencia a Franco? y nosotros ¿qué hemos hecho nosotros para que nos vaya peor que a los nazis? ¿por qué no valemos nada? ¿por qué nunca le importamos a nadie? bueno esa es la conclusión esos dos momentos son como muy terribles mi amigo Benjamin Prado en el primero me dice bueno ahí seguro que lloraste y sí que lloré un poco de rabia mientras explicaba esto en un jazz bar de la calle La Valle en Argentina y lo de Rita pues también es una frase que escribirla me hizo daño ese momento pero es que esa es la conclusión que realmente ha pasado en la historia esa es la conclusión de esta novela es la conclusión el final de los personajes es el final de la historia y es la explicación de nuestras vidas ¿no? o sea ¿por qué después del 45 cuando se acaba la guerra mundial los aliados deciden que Franco les gusta más que los demócratas españoles ¿no? y entonces efectivamente nosotros no somos conscientes de lo que dice Manolo ahí o sea a finales de los 40 en las potencias de Legia había democracia había democracia había partidos había dignidad y había gente que luego nos miraría por encima del hombro ¿no? los alemanes los austriacos porque los aliados decidieron devolverle la dignidad y España se quedó colgando de un gancho bueno y se quedó como fuera de Manolo dice en ese momento cuando le dicen el mundo ha cambiado el mundo ha cambiado y dice ya menos para nosotros porque cuando vives bajo una dictadura el mundo no cambia y todos los días son iguales y todos los días son iguales bueno pues en España todos los días siguieron siendo iguales hasta que un dictador se muriera en la cama ¿no? y esta novela cuenta eso también la soledad enorme de los republicanos españoles antes durante y después y eso es una cosa en la que yo creo que no somos conscientes hombre yo soy un poco activista de los resistentes antifranquistas porque les he dedicado cuatro novelas porque les voy a dedicar dos más pero de verdad a mi me da mucha rabia hay países de Europa a porrillo donde la resistencia duró cinco minutos y hay placas en todas las esquinas de aquí cayó Menalito aquí cayó Zutarito París es el caso más llamativo pero hay otros ¿no? y en España la resistencia contra la dictadura duró 37 años seguidos día tras día semana tras semana mes tras mes 37 años y la democracia española no ha sido capaz de agradecer el esfuerzo de los que resistieron contra la dictadura yo de verdad que yo por eso eso lo he explicado muchas veces y lo voy a explicar una vez más para mí esta esta serie ha sido un privilegio poder escribirla y cuando yo publiqué Inés un periodista me dijo y no te da vértigo hacer seis novelas y tal y hasta que él no me dijo lo del vértigo a mí ni se me había ocurrido la verdad para mí esta serie es un privilegio porque me permite juntar satisfacer muchos impulsos a la vez en primer lugar un impulso literario porque para un narrador no hay nada el sueño donado de cualquier narrador es encontrar un filón encontrar un filón de historias que no se han contado y yo creo que nosotros vivimos pisando una mina de oro o sea debajo de los pies en cuanto que rascas un poco hay una mina de héroes de villanos de aventuras increíbles de historias de invasiones militares de redes que hacen escapar a nazis de partidos que se fundan en las colas de las cárceles o sea hay un montón de historias que no se han contado y eso para un narrador para un escritor es como un premio ¿no? y eso es el primer impulso que yo puedo satisfacer un impulso literario porque yo claro yo ante todo soy escritora y mi compromiso es con la literatura y mi obligación es escribir buenos libros ¿no? y por eso hablo siempre el primero del filón pero también hay estas novelas me permiten satisfacer un impulso moral que es presentar al lector español una historia que no conoce de otra manera decir bueno no es solo que tú no sepas esto es que aquí vivieron estos señores estas señoras estas señoras este señor este señor este señor hicieron todo esto y lo hicieron por ti para que tú vivas hoy en una democracia para que tengas derechos para que tengas libertades e incluso hay una cosa más allá que es decir bueno pues aunque nadie os haya dado las gracias yo os doy las gracias ¿no? entonces a mí me parece que es muy dramática la el desconocimiento que hay en España pues eso de la soledad y de la tragedia que vivieron tantos españoles abandonados de la abandonados a su suerte por el resto del mundo incluso sin hacer spoiler voy a voy a no voy a hacer spoiler pero hace unos años cuando presentaba no sé qué novela en Argentina una periodista de Página 12 me dijo y y no vas a contar nada de los reemigrados y yo dije qué reemigrados porque y entonces me di cuenta de que en España somos totalmente ajenos a una realidad que en Argentina tiene hasta un nombre y es la de todos aquellos exiliados republicanos que se fueron a América en el 39 que lo perdieron todo que se fueron a cuerpo que que llegaron a otro país y se hicieron una vida y prosperaron hicieron una familia y se naturalizaron o sea que encontraron otro país y luego llegó una dictadura en los 70 y se tuvieron que volver a España como si volvieran al extranjero en vez de volver a su país con las manos vacías y sin nada y eso también es una tragedia una pequeña tragedia que se cuenta en la novela porque hasta en eso los argentinos tienen hasta un nombre para los españoles que pasaron por eso pero nosotros no somos conscientes entonces pues sí es muy triste esta novela tiene unos versos de Jaime Gil de Biedma de cita que yo siempre he pensado que los escribió pensando en esto y nunca se lo puedo preguntar porque ya se ha muerto y ya no ni siquiera le conocí cuando vivía pero no se lo podré preguntar nunca pero en el año 66 Jaime Gil escribió unos versos que dicen de todas las historias de la historia sin duda la más triste de la de España porque termina mal y yo creo que él estaba pensando en esto entonces esta es la crónica de ese mal final de ese mal final que tuvo que tuvo la historia de España en los años centrales del siglo XX Almudena tú hablas de hecho de la figura de una figura que hay en España que es la figura del enemigo de la memoria y hablas de que se ha producido un olvido en falso ¿a quién te refieres con el enemigo de la memoria que ha sido un olvido consciente consentido forzado? a ver lo de los enemigos de la memoria es porque España es un país anómalo en muchos sentidos y entre ellos porque en ningún otro país del mundo hay gente que no quiere recordar o sea aquí hay como una especie de grupo humano compacto de opinadores de ciudadanos de que son como enemigos de que se haga memoria enemigos que no quieren que se recuerde no solo que ellos no estén dispuestos a recordar que yo entiendo que eso es una opción personal o sea la gente que diga no no a mi esto no me interesa yo no quiero saber nada y no quiero no es que son enemigos de la memoria social ¿no? de la memoria democrática yo creo que eso es una especialidad española ¿eh? no sé si en en otros países existe ¿no? y yo creo que es que bueno yo soy muy crítica con esto lo he dicho muchas veces y ahora con la Cataluña se me entiende más es lamentable que tengamos que llegar al borde del precipicio para que se entienda lo evidente ¿no? pero yo creo que realmente la transición eso que pareció un milagro que pareció una proeza ¿no? en realidad fue un salto mortal sin red y entonces funcionó un tiempo a ver aquí la transición en cierta medida a lo que se parece es a una escena de Mary Poppins hay una escena hay un momento en Mary Poppins que es una película que me han visto todos los de mi edad que la institutriz sale de la casa con dos niños y hace muy mal día y está nublado y entonces va a llover y nos lleva al parque y entonces en la puerta del parque está ese amigo suyo polivalente que hace de todo de desayunador de bailarín pintando en el suelo con unas ceras ¿no? entonces Mary Poppins elige un dibujo y le dice a los niños cerrad los ojos cogerme de las manos y saltad entonces se cierran los ojos se cogen de las manos y saltan a un mundo de dibujos animados donde los caballos del tío Vigo corren el derbi y donde todo es maravilloso y hace sol y los pájaros bailan y los peces cantan ópera y todo es estupendo bueno pues la transición fue un poco así o sea a los españoles le dijeron nada nos vamos a coger de las manos vamos a cerrar los ojos vamos a saltar y ya lo que hayamos lo que esté al otro lado de la raya ya lo hemos dejado atrás ya lo hemos dejado atrás y la clave para progresar es olvidar entonces yo creo que la democracia española nació con una fragilidad congénita con una porque yo por otra parte yo no no me paso de terrorista soy justo soy terrorista soy lo justo no mal o sea que yo no digo que la democracia española no sea homologable en otros aspectos o no sea una democracia madureta pero tiene una fragilidad congénita que es su relación con el pasado y España es el único país de Europa tanto de la Europa del Este como de la Europa del Oeste que ha fundado una democracia después de un periodo de gobierno totalitario y no ha empezado su etapa democrática con una declaración solemne de condena a la dictadura en el Parlamento eso aquí no lo ha habido lo ha habido en todos los países del Este y del Oeste aquí no España es la única democracia de Europa que no ha fundado su libertad su propia tradición antitotalitaria ¿no? como en Hungría con los del 56 en Chequia con los del 68 en Francia con la resistencia antinazi o en Italia no aquí no aquí la resistencia ha estado totalmente ausente del nacimiento de la democracia el Partido Popular es el único partido de derecha de Europa que no se ha esforzado en hacer una línea y decir yo no tengo nada que ver con el fascismo precedente al revés al revés Rafael Hernando dice lo que dice cuando se le parece ¿no? me estoy esforzando por no decir palabras más entonces claro es muy complicado porque esa decisión de integrar alegremente a la derecha franquista y a la izquierda que había vuelto del exilio en un estado nuevo sin reivindicar la tradición republicana y sin condenar el franquismo eso parece un milagro pero al final fue una temeridad y está dando ahora se está viendo hasta el punto fue una temeridad entonces la derecha cree que este país es suyo porque lo han dado a sus abuelos que por eso ganaron la guerra la izquierda parece que les da la razón porque cuando llegan al poder están asustados y se comportan como si estuvieran realquilados en el poder que hay que decirle no o sea realquilados no o sea este país ahora es vuestro hacer el favor de hacer cosas ¿no? si el partido satélvista en la época Felipe González hubiera hecho algo mínimamente sensato ahora no estaría yo diciendo esto ¿no? pero es verdad que la izquierda llega al poder y se acomoda un poco entonces ahora por ejemplo esto que ha pasado con la de Cataluña España es un país completamente lleno de disfunciones sociales o sea es un país absolutamente anormal hay millones de españoles que nunca van a ser de otro país porque bueno vosotros podéis ser vascos cada vez pueden ser catalanes pero los de Valencia van a ser españoles o yo misma yo toda la vida voy a ser española sin remedio y hay mucha gente y para mí no hay ningún problema ser española y a mí me gusta yo no tengo ningún problema con esto si no no le dedicaría tanto tiempo pero hay muchos españoles que viven España como una idea ajena como una idea de derechas como la banderita de los fachas entonces la izquierda española no tiene patria pero asume la patria de los nacionalismos que son de derechas que son clericales que son insolidarios o sea que España es el único país del mundo donde la izquierda apoya los nacionalismos o sea somos un país muy raro un país muy raro y esa rareza que nos que nos destrozará como no seamos capaces de de normalizarla nuestra relación con el pasado viene toda de ahí fíjate hablando de corrupción esto es un una cosa una digresión pequeñita pero no me quiero quedar sin decirla yo una vez oía un historiador que se llama José Álvarez Junco un historiador descomunal al que yo admiro mucho hacer un análisis de una brillantez apabullante sobre la corrupción porque en una cosa estaba hablando de la corrupción la corrupción sí la corrupción no la corrupción es sistémica la corrupción la llevamos en la sangre y tal y él dijo no lo que pasó aquí es que cuando se funda la democracia por no volver al 31 que era donde había que volver o sea por eludir la república que era como el 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 experimento democrático el único que había tenido éxito antes de nosotros acabamos volviendo a la restauración caravista y él lo explicó y decía esto es el bipartidismo es lo mismo que la internancia de los liberales y los conservadores en el poder y la corrupción es la misma es una corrupción clientelar una corrupción familiar una corrupción de aquellas de yo coloco a mi cuñado en mi provincia y tú lo dejas en paz y yo dejo en paz a tu cuñado que le has colocado tú en la tuya y era totalmente me pareció absolutamente luminoso el pues claro ¿cómo no vamos a tener problemas ahora? si es que es que no es que solo que nos han hecho las cosas bien es que una cosa que yo creo que ha sido una chapuza nos la han vendido como el gran milagro de la creación y de la historia de España de todos los tiempos entonces ya va siendo hora de llamar a las cosas por su nombre creo yo bueno siempre los en la lengua bueno pues tú me has tirado de la lengua y también por otro lado dices coño perdón te dicen no es que eres muy valiente y te dicen valiente ¿por qué? ¿pero por qué? ¿pero por qué? ¿por qué vamos a quitarnos ya? o sea si las palabras no llenen a nadie no hacen daño porque no se va a poder hablar de todo hay que poder hablar de todo lo que hace falta en este país es hablar como ha quedado claro en los últimos meses aquí lo que hace falta es hablar ¿y por qué no se va a poder hablar de todo? hay que hablar de todo si hubiéramos hablado de todo no estaríamos como estamos bueno yo creo que podemos abrir también la participación al público porque seguramente hay preguntas para el mundo en agrandes así que pueden ir pidiendo la vez según les apetezca ir preguntando buenas tardes a nivel de lo que estamos hablando de la transición fallida en este modo ¿tú te has imaginado cómo podría haber sido de otra manera? porque está claro que fue una época crítica en la que hubo muchos intereses y había que compaginar todo me vas a seguir tirando la lengua vamos a ver yo nunca he vestido contra la transición como otra gente porque yo tengo memoria yo me acuerdo de cómo eran las cosas yo me acuerdo de aquella semana de enero del 77 en la que hubo 7 muertos en Madrid momento que voy a aprovechar para decir que en todo el año 36 no hubo en ningún momento 7 muertos en Madrid lo cual explica cómo una violencia puede servir para justificar un golpe de estado y otra violencia nos sirve para empañar el relato dorado de una transición impecable esto es un paréntesis pero yo me acuerdo y me acuerdo del miedo que tenía mi madre cuando iba a la universidad y me acuerdo de cómo eran las cosas y me acuerdo del 23F o sea yo estoy dispuesto a aceptar que vamos estoy dispuesto a aceptar no yo acepto que la transición fue la obra de una generación de españoles que hicieron honestamente lo que creían que tenían que hacer y además que lo hicieron de la única forma que podían hacerlo porque los autores de la transición que era gente de la generación de mis padres habían sido españoles educados en el silencio absoluto educados en el silencio en cuyas casas no se había hablado de nada bueno de esa generación de posguerra para la que cuando preguntabas pues te decían que no hablaras de cosas desagradables o sea que a mí me parece que eso me parece razonable ahora lo que no me parece razonable es que después de haber hecho lo que ellos honestamente creían que tenía que hacer pensaran que su obra era perfecta inamovible y que no dejaran que nadie más hiciera lo que honestamente creía que tenía que hacer o sea la constitución española ha sido como una obra maravillosa hasta que llegó Merkel y en 15 días nos arreglaron el 135 nos metieron al control del déficit en la constitución y nos hicieron polvo a todos para eso sí que corrieron para repartir la pobreza ¿no? pero yo creo que esa transición si se hubiera visto acompañada de alguna clase de reparación simbólica de alguna clase de memoria simbólica o sea a lo mejor en el 77 no se podía hacer una declaración de ruptura con la dictadura pero en el 82 se podría haber hecho cuando el sol llegó al poder el sol podría haber impulsado esa serie de medidas podía haber sacado adelante una política pública de memoria podía haber no quiero echarle las culpas de todo al PSOE pero eso se podría haber hecho aunque quizá le tocaba al PSOE ¿no? pero sobre todo hombre yo creo que desde desde la última década del siglo XX el movimiento por la memoria es un clavón en España y a mí me parece que la actitud la actuación de los poderes públicos en cosas como las fosas que siguen es que son vergonzosas o sea y además la prueba de lo mal que se han hecho las cosas es que es tremendo oír a la gente valorar ideológicamente este tema porque es que que haya cien mil cadáveres en las fosas comunes de las cunetas de las carreteras eso no es una cuestión de ideología eso no tiene que ver ni con la izquierda ni con la derecha es una cuestión es un derecho humano fundamental que se le está escapoteando a miles de familias españolas ese tipo de iniciativas pues fíjate yo creo que por ese complejo que yo hablo de verdad yo creo que porque llegaron como con mucho complejo y bueno luego además yo no he estudiado esto yo no lo he estudiado pero probablemente también si en su mes en vez de Felipe González hubiera ganado Nicolás Redondo que era un hombre vinculado a la lucha de la dictadura era más mayor las cosas habrían sido de otra manera pero tampoco quiero hablar tampoco he estudiado mucho pero parece ser que la socialdemocracia alemana que invirtió muchísimo dinero en España prefería otro tipo de gente por eso te digo que es curioso como nos miran por encima del hombro algunos países de broma que dicen bueno pues ya me contaréis entonces no yo creo que de verdad que sí que hay un complejo y en ese sentido yo creía que la primera legislatura de Zapatero iba a servir de ejemplo porque en la primera legislatura de Zapatero de repente se sacudió al complejo hizo un montón de cosas y no pasó nada y eso tendría que haber sido una prueba de que no pasaba nada ¿no? que todo lo que hizo de mí no pasó nada luego llegó la crisis se arrugó en fin ya sabemos lo que pasó y nada este sigue siendo un país muy desgraciado de mala suerte digo no de otra cosa más preguntas creo que tenemos un micrófono perdón sí buenas tardes gracias por todo a Modena y hablando de la fragilidad congénita de nuestra democracia con la que estoy totalmente de acuerdo bueno estoy de acuerdo con todo lo que bueno que bien has hecho he leído todas las novelas estoy absolutamente de acuerdo con todo esa desmemoria o falta de memoria bueno falta de memoria no desgraciadamente ha impedido quizá en algún momento que han puesto la zancadilla a la hora de recabar información y de porque es que las novelas están absolutamente bien dotadas de todo y eso ha sido un trabajo que entre otras cosas también te preguntaría ya pero no me voy a extender de donde sacas el tiempo ah bueno ¿eh? ¿has tenido alguna clase de impedimento de obstáculo entre comillas? no a ver gracias es verdad que que cuando yo publiqué El corazón helado hubo mucha gente que me dijo te estás equivocando porque vas a perder muchos lectores pero yo pensé bueno pues algunos perderé algunos ganaré o sea será eh ha habido mucha mucha gente que muchas veces me ha dicho ten cuidado ten cuidado ten cuidado pero hombre algunas cosas si son verdad pero para mi no ha sido un problema porque es verdad que eh yo aquí donde me ven hoy que he venido mona además pero yo soy una escritora antisistema porque no escribo novelas de la equidistancia si ustedes se dan cuenta la inmensa mayoría de la forma de quedar bien no quiero hablar más de la cuenta pero la forma de quedar bien con los medios de comunicación y la forma de quedar bien con con las instituciones bueno pues he escribido esas novelas y esas películas que son la mayoría que se hacen en España en las que la guerra civil se resume diciendo que todos fueron malísimos todos hicieron cosas horribles eh todo fue un desastre y no se pudo evitar y ya entonces yo no no escribo esas novelas porque yo creo que otra de las anormalidades de este país es que España es el único país del mundo donde hubo una guerra entre demócratas y fascistas y todavía hay gente que no sabe quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos yo creo el único país del mundo y que conste que no hablo de historias personales porque buenas personas y malas personas había en los dos bandos porque de vez en cuando alguien levanta la mano y me dice pues mi abuelo era requete y era muy bueno cosa que no dudo o sea que no hablo de buenas personas y de malas personas hablo de de los valores que encarnaban cada bando entonces el hecho de no ser neutral y de no ser equidistante hombre a lo mejor me ha perjudicado en en determinadas situaciones pues porque no a lo mejor pues ha evitado que me inviten a determinados sitios o me ha descartado determinados premios etc pero eso para mi no es importante y dificultar mi documentación pues probablemente o sea a lo mejor hay gente que 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 me habría respondido si yo no fuera yo pero como yo soy yo tampoco no 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 me he sentido desde luego no me he sentido acosada ni me he sentido amenazada ni me he sentido discriminada entre otras cosas porque yo tengo unos lectores maravillosos que me han sostenido y me han reído hasta aquí y mientras mis lectores me sostengan yo escribiré lo que me dé la gana y y seré libre ¿no? porque claro yo tengo que pagar las facturas como todo el mundo pero mientras mis lectores estén ahí me da igual serán mi sistema porque tengo el apoyo que necesito así que no me dejo y lo del tiempo pues no sé tampoco hago más que escribir novelas y documentarme a mí me gusta mucho a mí lo que más me gusta en este punto es escribir pero lo segundo que más me gusta es documentar las novelas y a mí me asombra mucho que haya novelistas que contratan documentalistas porque hay gente a la que no le gusta eso y yo creo que se pierde en la mitad de la diversión porque a mí me gusta mucho documentar y no sé no le dedico mi tiempo libre a estas cosas o sea que no sé cómo lo hago pero tengo tiempo muchas gracias por la charla te oigo desde Julio Otero ajá la corta de años sí te quería comentar lo de los periodistas cómo cómo no han dicho la verdad de lo que estaba pasando en el país desde pues desde que empezó la democracia quizás por tapar por conservar para que no los militares se levantaran lo que hacían los reyes lo que hacía todo todo como que ha sido todo un engaño bueno ellos hemos visto todos muy engañados muy engañados hemos estado todos muy engañados yo no sé si se me ha justo decir que todo ha sido uy yo no sé si es justo decir que todo ha sido un engaño pero si es verdad que ha habido que ha habido muchos muchas rayas rojas ¿no? y muchas cosas que no se contaban y todavía la monarquía sigue siendo una especie de tabú no tanto como antes no la monarquía todo sí, sí todo la monarquía es una parte la monarquía es significativa porque es como sí, sí 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 y me gustaría más que hubiera sido más el water rate en Estados Unidos ya y aquí no hemos tenido un water rate ya, ya claro más investigación claro que alguien diera la cara y que no nos hubieran engañado como nos hemos sentido engañados bueno yo creo que los últimos con esta democracia y con todo en los últimos años esto ha mejorado pero ha tardado mucho en mejorar ¿cuántos años llevamos? por eso por eso te doy la razón por eso te doy 40 los mismos que con el fratino ¿y cuándo ha vencido a salir a salir nuestra construcción? hace muy poco sí, sí, tienes razón sí, sí sí, bueno también hay mucho miedo hay demasiado miedo en este país buenas tardes hola vamos a ver quería hacer una pequeña reflexión alrededor de lo que estás viviendo porque efectivamente cuando yo era chaval digamos que pensaba el uso de razón pues yo preguntaba ¿qué pasó con la guerra? ¿qué había sido la guerra? y a lo que no se hablaba no se hablaba en una familia que ni siquiera en mi familia hubo mártires y represaliados y creo que la mayoría estuvo en el mando nacional con lo cual ni siquiera tenía miedo pero no se hablaba bueno sí, pasaron los años y todo el proceso de la guerra histórica también ganaría las preguntas que te haces tú digo este país igual hace falta menos historiadores y más psiquiatras pero no tiene más psiquiatras no hace falta solo quería comentar hace unos días estaba hablando con unos grupos de chavales que también entre 16 y 18 años y surgió el tema de lo que había pasado aquí en España en los últimos 40 años y me asombró el absoluto desconocimiento de los chavales que podían tener 11 o 12 años cuando ETA deja de pasar es sorprendente eso fíjate como no vivo aquí no me hacía la idea y les pregunté bueno pero vosotros a tus padres no te han hablado de nada tú no has preguntado qué te han dicho bueno sí ahora te he preguntado pero la verdad que no les gusta hablar de eso mi pregunta es también ahora vamos a tener cunetas tumbas en las cunetas porque no queremos hablar de eso es decir es algo que viene en este país desde siempre que no queremos negar esa historia fíjate yo lo que me he dicho es que yo no me he ido al país vasco pero yo he tenido una sensación distinta de lo que tú dices porque yo sí creo que el gobierno vasco ha hecho un esfuerzo por tener una política pública de memoria en los últimos tiempos o estoy yo equivocada pero vamos yo he visto al lendacar y en actos si hay instituciones o no y programas claro sí pero ese es el primer paso ese es el primer paso quiero decir cuando cuando desde las instituciones se incentiva el conocimiento y cuando se instituye que la memoria es una cosa que es importante y eso también creo yo que fomenta un cambio de actitud personal quiero ser optimista yo soy muy optimista últimamente estoy muy fatal porque yo soy muy optimista y no consigo ver nada optimista entonces tengo una especie de desorden interno de que se me pero yo creo que el primer paso es eso las políticas públicas o sea mantener una mirada transparente sobre sobre lo que ha pasado por eso me gustaría pensar que no es así pero como no veo aquí no lo quería solamente el hecho porque el gobierno está actuando pero hay una especie de no queremos hablar de esto es decir oye usted gobierno haga lo que quiera pero yo no quiero hablar de esto yo ciudadano no quiero hablar de esto y es una cosa que me he hecho me he ido percibiendo y me he hecho con ese flujo de chavales que puede ser anecdótico pero era el absoluto desconocimiento en su casa no quería hablar de aquello hombre yo creo que para hablar en general para hablar de las cosas siempre hace falta más valor hace falta valor o sea hablar es valiente y callarse y y callarse es más cómodo y es más indoloro supongo que eso dependerá también de la actitud de la gente en principio el silencio es muy mal es muy mal camino porque el silencio lo que hace es distorsionar la verdad y no se puede fundar un un una convivencia completa sobre el silencio o sea que no lo sé pero no lo sé de verdad es que como no vivo aquí no te sé decir no sé si hay alguna pregunta más para el Mudena en ese sentido creo que la la publicación y el éxito de la novela Patria indica hasta qué punto se ha reconducido la situación bueno claro Patria es una novela que precisamente lo que hace es contar no es la única novela hay más novelas ha habido más películas es verdad que en el último tiempo la literatura vasca y el cine vasco ha producido muchas miradas sobre la violencia de ETA y está bien y es lógico o sea eso quiere decir que habéis aprendido me gustaría pensar que los vascos han aprendido los errores de 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 la España de la de la transición ¿no? sí supongo que sí bueno yo creo que vamos a ir terminando porque además estamos ya casi fuera de tiempo y creo que no podemos terminar sin un apunte importante para quienes vayan a leerse el libro ah sí 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 para que nadie se pierda son 200 personajes pero Almudena había pensado en ello claro es que me lo ha contado Eva antes y últimamente lo digo en las presentaciones porque yo tengo el mejor público de España y además tengo unos lectores muy aplicados que me vienen a ver y me dicen voy por la página 300 y ya me he hecho una lista y entonces les digo no hace falta que te hagas una lista porque yo ya he hecho una lista o sea al final del libro hay una lista de personajes con todos los personajes y además con los personajes reales de cursiva y los personajes que no de ficción no redonda y al principio de la novela hay un índice que yo que nunca a mí nunca me ha gustado poner títulos a mis capítulos y mis capítulos siempre han sido blancos han tenido un blanco por delante y un blanco por detrás esta vez cada capítulo tiene una línea de que sitúa en el tiempo y en el espacio lo que se va a leer con un nombre geográfico y una fecha y eso lo he hecho también porque creo que mirando mucho el índice puedes ver tener un poco el mapa de la novela en la cabeza he descubierto que a los lectores no les gusta mirar el índice y que no se enteran de que hay personajes al final y me lo ha dicho Eva y he dicho no, no, no porque ya lo vio cuando llegó al final yo te dije a ti vamos a ponerlo al principio y él dijo no, no, no esto se pone siempre al final yo creo que es un error yo creo que hay que ponerlo al principio pero al principio lo hacen solo en las obras de teatro porque he visto la tradición de la historia de personajes que viene de la novela rusa pues se ponen al final y entonces pues pues nada y no hace falta que se hagan ustedes un mapa ni nada porque ya luego como yo se han de mi grupo bueno que nos enteran dos novelas más de los episodios de la guerra y el final además alguna creo que va a tener como un escenario y brujo la última novela de la serie va a terminar en Eibar es una historia que en la que se funden la oposición de la guerra la que venía de la guerra y la nueva oposición de los sindicalistas que fundan comisiones y que reflotan con GT en los 60 y es una historia una novela que tiene varias historias reales detrás la principal una que me contó Nicolás Redondo el padre que a él en los 60 le desterraron a Extremadura porque el franquismo desterraba a los sindicalistas como un patrón fijo a los vascos los mandaba Extremadura a los catalanes a Andalucía y a los madrileños a Canarias gracias a los pueblos en el año 61 se fundó el Partido Comunista de España en Canarias que no existía porque lo fundaron unos que fueron allí desterrados y Nicolás me contó su experiencia de desterrado en un pueblo extremeño y nada y esa novela la última a contar la historia de un topo y de cómo la audacia de una niña consigue sacarlo de casa y traerlo ahí para vivir o sea yo a los de Ibar es que me están llamando por teléfono desde el principio de la serie ya les he dicho que lo siento pero que es que me esquivo despacio y que voy a tardar un poco en llegar vamos que llegaré 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 a Ibar bueno tenéis que llegar todas tenéis que llegar todos porque voy a pasar lista nos quedamos con los pacientes del doctor García porque además de lo que novela de intriga tiene que la tiene es verdad que nos ayuda a ser un poquito menos ciego sobre la que ha ocurrido con la historia de España y que muchos han tratado de ocultar y seguramente todavía lo intentan lo he dicho muchísimas gracias muchas gracias